¿Qué pasa entre el Thierry y el clan Tiney? ¿Qué pasa entre el Thierry y el clan Tiney? ¿Qué pasa entre el Thierry y el clan Tiney? El músico se fue a vivir a Los Ángeles hace más de un año y desde entonces no ve a su primo Marcelo Tiney, ni a su novia Mimi. . Además, se dejó de seguir en Instagram con los hijos del conductor. ¿Todo mal?. . En noviembre de 2017, Luciano El Thierry, primo de Marcelo Tiney, decidió abandonar el país para irse a vivir a Los Ángeles junto a su hermano y sus padres. . Hace más de un año que el músico no vuelve al país y desde entonces no ve a su mujer Mimi, ni a la familia del conductor. . . En varias ocasiones, el Thierry le agradeció a su pareja por su paciencia y por aceptar su estilo de vida. . . Hace mucho tiempo que no expresó públicamente mis sentimientos tan profundos hacia la mujer que cambió en mi vida, la que me sostuvo el escudo de tantas batallas. . 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 Juanita y Francisco solían interactuar muchísimo con el primo de su papá por las redes, ahora decidieron darle un follo y él también. Mimi, por su parte, sigue viéndose con Kande y Mika, con quienes comparte sus cumpleaños y mensajes cariñosos. Pero, ¿qué pasó entre el tirri y los tiney? ¿Qué pasa entre el tirri y el clan Tiney? El músico se fue a vivir a Los Ángeles hace más de un año y desde entonces no ve a su primo Marcelo Tiney, ni a su novia Mimi. Además, se dejó de seguir en Instagram con los hijos del conductor. ¿Todo mal? ¿Qué pasa entre el tirri y el clan Tiney? ¿Qué pasa entre el tirri y el clan Tiney? ¿Qué pasa entre el tirri y el clan Tiney? Hace más de un año que el músico no vuelve al país y desde entonces no ve a su mujer Mimi, ni a la familia del conductor. ¿Qué pasa entre el tirri y el clan Tiney? Hace mucho tiempo que no expresó públicamente mis sentimientos tan profundos hacia la mujer que cambió en mi vida, la que me sostuvo el escudo de tantas batallas. La que día a día vivió todo de mí y supo entender esta diferente vida que decidí transitar hace tantos años, escribió en noviembre de 2018. Para Año Nuevo, el mediático compartió unas sentidas palabras que también llamaron la atención ya que en ningún momento mencionó a su primo, con quien solía tener una gran relación. Se va un año diferente, es realmente muy importante para mí, el regreso y reencuentro con mi familia, poder disfrutar de esas pequeñas cosas que me hacen feliz. Punto Quizá soy lejos de lo que habitualmente me rodeaba. Y viviendo un presente en absoluta paz, si hay algo que realmente extrañé en este 2018 fue la presencia y mi soporte espiritual arroba marielita mimi. Pero ya pronto estaremos juntos y para siempre. Punto Quizá. Punto Quizá. Hace unos días, Marcelo Tinelli viajó junto a Guillermina Valdés y sus hijos a San Francisco y Los Ángeles, donde vive el Tirri, y ninguno subió imágenes de un posible reencuentro. Punto Quizá. Otro detalle que llama la atención es que, a pesar de la excelente relación que tenían, Luciano y los hijos de Tinelli dejaron de seguirse en Instagram. Punto Quizá. Si bien Mika, Kande, Juanita y Francisco solían interactuar muchísimo con el primo de su papá por las redes, ahora decidieron darle un follo y él también. ¿Qué pasa entre el Tirri y los Tinelli? Mimi, por su parte, sigue viéndose con Kande y Mika, con quienes comparte sus cumpleaños y mensajes cariñosos. Pero, ¿qué pasó entre el Tirri y los Tinelli?. ¿Qué pasa entre el Thierry y el clan Tinelli?. El músico se fue a vivir a Los Ángeles hace más de un año y desde entonces no ve a su primo Marcelo Tinelli, ni a su novia Mimi. . Además, se dejó de seguir en Instagram con los hijos del conductor. ¿Todo mal?. . En noviembre de 2017, Luciano El Thierry, primo de Marcelo Tinelli, decidió abandonar el país para irse a vivir a Los Ángeles junto a su hermano y sus padres. . . . Ni a la familia del conductor. . . . . . . . . . La que me sostuvo el escudo de tantas batallas. . 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